Vamos a ver la tramposidad, ¿no? De McLaren, ¿o qué? La tramposidad. Así lo digo yo. Venga. Ahí está. Ahí están los ochitos. Dígame, ¿qué es eso? A ver. O sea, a ver, eso, para entender por qué funciona eso y por qué la gente se está quejando, primero tenemos que entender cuál ha sido el problema con los neumáticos en este año en la Fórmula 1. ¿Qué ha pasado? Han habido un sobrecalentamiento del neumático junto con el freno, que eso justamente es parte del tambor del freno, si se le llama esa parte, el tambor, y que se sobrecalienta, sobre todo al principio de los stint, cuando hacen apenas el cambio de neumáticos, lo cual luego compromete mucho, demasiado, a cómo va a funcionar y cómo va rindiendo cada compuesto. Esto, en teoría, de entrada, ¿quién saca esa teoría? Quien lo revela primero es el periódico alemán Automotor und Spacht, ¿sí? Sí, es el que lo revela primero este y que empieza, y que entonces ya Red Bull empieza a decir algunas preguntas a la FIA. Oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Es un pequeñito agujero tal cual en esos tambores, como se alcanza a apreciar ahí. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que eso le permite a McLaren aumentar el flujo del aire entre el tambor del freno y la llanta y el neumático como tal, que eso, en teoría, en la clasificación y en la carrera, le garantiza que las temperaturas no sean muy extremas, así, muy extremas. Porque, como digo, pues los equipos de Fórmula 1, justo en esta temporada, han batallado mucho como para encontrar el calor generado, ¿no?, ahí en ese neumático, que no se sobrecalienten y eso, pues, obviamente te da margen a ese funcionamiento. ¿Qué es lo que les dificulta meter al compuesto en la ventana operativa ideal? Que, pues, justamente, pues es lo que ha tenido McLaren una virtud muy grande, sobre todo desde que presentaron su versión evolutiva del MSL38, que logran meter en la ventana al neumático de una manera muy precisa y muy linda, y por eso de repente activan los neumáticos y empiezan a ir como demonios. ¿Qué tanto eso puede cambiar? La verdad no soy ninguna aerodinamista, o no sé cómo se diga. Ingeniería aerodinámica. Sí, como para saberlo, eso es lo que mínimo dice Red Bull, lo que dice Automond du Sport, el periódico alemán, pero yo, la verdad, no soy ingeniero y no soy especialista, para saber si ese hoyito de verdad va a ser la gran diferencia en ritmo y en rendimiento que luego llega a presentar McLaren en carrera. Trampa, señores. Ahora, por ahí leí que este tipo de sistemas están permitidos, pero solo en prácticas libres. Ya para la carrera tienen que taparlos, y es lo que se está quejando Red Bull. Ahora, no sé si te acuerdas del F-Duct, lo que pasó en la Fórmula 1, que tenían en 2008, si no mal recuerdo, un hoyito en el cockpit para liberar carga aerodinámica y tenían que soltar el volante, y luego por eso la FIA los prohibió. Es cierto. Sí. O también como el NAD, ¿no?, de Mercedes. Ajá, pero todas esas cosas no fueron ilegales, estaban tal cual en el reglamento. Sí, en la laguna. Artículo 3.13.2 del reglamento técnico de la Fórmula 1. ¡Ay, cabrón! A ver. Para cada tambor se debe instalar una junta aerodinámica circunferencial. Continúa alrededor de un arco de 360 grados y uniforme en el exterior de los dos volúmenes anotados con el fin de evitar cualquier flujo aerodinámico o de transferencia de calor significativo entre el tambor y el eje. O sea, si dice que es uniforme, entonces esto está prohibido. Sí. O sea, si esto es para la ventilación, sí es ilegal. O sea, porque justamente cumple con lo que está diciendo que está prohibido en el reglamento. Lo que está argumentando McLaren es que esto no es, pues, para, o sea, tal cual como para la temperatura, que no es para controlar la temperatura, porque eso es lo que dice el artículo, es para controlar la temperatura. Ellos están diciendo y argumentando que se utilice ese hoyito para permitirles a los ingenieros acceder a los sensores. Eso dice McLaren. Sea para lo que sea, según el reglamento, no debería existir. No, 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 porque el reglamento dice que no debería existir si es que con el, dice el reglamento, cito, con el fin de evitar cualquier flujo aerodinámico o de transferencia de calor significativo entre el tambor y el eje. Entonces, si McLaren puede probar que no lo está utilizando para eso y lo está utilizando para los, para llegar a los sensores, pues, que en la sprint de Austria estaban al descubierto, pero que en el gran premio les pusieron esa cinta adhesiva para taparlos. Y eso se permitió, pero es que no se permitió, porque acuérdate que ya cambiaron las reglas del Pac-Fermé en fines de semana sprint. Eso sí. Entonces, ya pueden hacer cambios necesarios para la clasificación. Sí, y supuestamente, o sea, lo que yo leí es que, bueno, aquí tengo, es que esos sensores los utilizan en las prácticas libres del viernes para medir las temperaturas justamente de los frenos y eso. Entonces, pues sí, al solo tener una práctica libre uno, no suena ilógico que quieran utilizar lo que hemos dicho. La sprint como una práctica libre para la carrera, para medir ritmos de carrera. Pero, pero a ver, pero me están diciendo que el tenerlos abiertos es lo que los beneficia. Pero estamos hablando de que si en la sprint los tenían abiertos y no los beneficiaron, porque ahí fue cuando no tuvieron el ritmo de Max Verstappen, ahí fue cuando Max Verstappen se escapó. Y cuando los taparon, fue cuando Lando Norris pudo competir a Max Verstappen en el GP de Austria. Entonces, yo creo que hay que investigarlo, es nada más. O sea, no hay que decir que es culpable, ya la verdad, en serio. No hay que decir que son tramposos, pero hay que investigarlos. Es que yo creo que está haciendo la FIA ahorita, investigando eso, porque te digo que es la defensa de... A ver, en Austria, en el sprint, los tenían al descubierto. Ajá. Y ahí fue cuando tuvo Red Bull mejor ritmo que ellos. Entonces, ahí no tuvieron la ventaja. En la carrera los tapan, y ahí es cuando Lando Norris fue mejor que Max, pero no pudo ganar. Entonces, ahí va bien. En Silverstone, condiciones cambiantes, lluvia seco, lluvia seco, no puedes medirlo. Entonces, pues hasta ahorita no veo alguna ilegalidad. Hasta ahorita, hoy por hoy, no hay una prueba de que eso los esté beneficiando. Hasta hoy. Entonces, es lo que tenemos. Paco, que para la carrera deben estar ya tapados, y McClaren no los tapó. Eso puede ser. Pues igual, y si está prohibido por la foto que anda circulando, lo taparon con cinta industrial. Pero ya lo explicamos. Eso fue en Austria. Dicen que originalmente esos hoyos son para los sensores de las llantas, y solo se deben utilizar en las prácticas. Pero ya, para la carrera deben estar ya tapados, porque los hoyos se ayudan a la ventila. Pues sí, es lo que se dice. Lando Trawins, ni con un carro ilegal puede ganar el güey. Lleva como siete carreras con el mejor carro. A ver, el pinche Norris está saladísimo que hasta Inglaterra saló. O sea, puede haber la final de la Euro y así. Estefanía, ¿qué pasa si descubren que ese hoyo es ilegal? ¿Qué pasaría? ¿Los multan les quitan puntos o qué pasaría? Esa respuesta sí no te la tengo, Estefanía. Es que depende mucho. O sea, porque se hace un consenso para... O sea, para determinar alguna sanción para el equipo.